El gobierno solo se preocupa por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse y las cartillas escolares sobre enfoque de género les enseñan sexo anal a los niños y masturbación a las niñas. Estas afirmaciones ridículas pertenecientes al mundo del esperpento, que además son mentiras del tamaño de una casa, tienen algo en común. Ambas fueron proferidas por dos connotados representantes de un mismo partido político que se presenta para las elecciones parlamentarias del 20 de enero. Son dos ejemplos de la clase de política que intenta surgir en nuestro país. Una política de extrema derecha, asociada íntimamente con la xenofobia, el machismo, el nacionalismo, la obsesión con el sexo, el desprecio por la democracia, el rechazo a la ciencia y el negacionismo del cambio climático, y emparentada con Donald Trump, Jair Bolsonaro, con el italiano Matteo Salvini y los españoles de Vox, o el antiguo frente nacional de la francesa Marine Le Pen. Esta extrema derecha comenzó a crecer durante el gobierno de Alan García, y en los últimos años conformó un frente que asoció a fuerza popular y los sectores más conservadores de la iglesia católica de Juan Luis Cipriani y de las iglesias evangélicas reunidos en movimientos como Con mis hijos no te metas. Pero ha sido en esta campaña en que han perdido el pudor y han decidido salir del clóset para mostrarse en todo su primitivismo, en su falta de escrúpulos, en su rechazo a los principales avances de la sociedad moderna y en su absoluta orfandad de ideas, convirtiéndose, por cierto, en una de las principales novedades de estas elecciones. La aparición de esta extrema derecha peruana no ha sido recibida con especial entusiasmo por los electores que han confinado al partido político que la representa a una posición absolutamente marginal, bordeando el 1%. Como ha ocurrido en los demás lugares donde han obtenido alguna relevancia, la respuesta de sus voceros ha sido incendiar la pradera, alimentando una maquinaria de mentiras, exageraciones, medias verdades y gestos aparatosos, condimentándola con una buena cuota de fundamentalismo religioso, con la idea de impresionar, indignar, provocar escándalo, titulares llamativos, hacer que se hable de ellos como sea, como camino para remontar en las encuestas. Hasta ahora esta estrategia no les ha funcionado y ni todos sus disfuerzos han conseguido sacarlos del fondo del foso en el que se encuentran, por lo que lo más probable es que tengamos la buena suerte de salvarnos de ellos, al menos en el congreso que se viene. A la prensa le corresponde un trabajo especialmente responsable en el cubrimiento de esta fuerza emergente, porque una cosa es cubrir sus actividades y otra hacerle juego a su estrategia de ridiculeces y fake news que propone esta extrema derecha. Muchas gracias.